Hoy la cosa se puso buena, el gozo corre por mis venas, vamos a olvidarnos de la pena, pero ya, pero ya, esta fiesta nadie la frena, suba la orilla, porque traimos bombas para afincar, y esto nadie no lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos un gaysazón y somos la sal, porque traímos bombas para afincar, y esto nadie no lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal. Redimido tiene bombas que retumba, pongo en la DJ que esto es pa' bendecir la rumba, ando con el rey león como timón y pumba, si pero el que se escapó de la tumba, como te explico, aquí andamos coronado y pico, donde y gris donde Dios, a quien glorifico, USA, Dominicana y Puerto Rico, bombas para afincar, díselo rico, no se me desesperen, ya sé que tienen hambre pero no se alteren, aquí llegó el maestro con pan para que cenen, ya hay suficiente pa' comer aquí para que lleven, let's go. Dímelo compas, dímelo parce, dímelo manín, te traje la música urbana pero con letra clean, para entrar al rey no no hace falta un pin, solo sigue los pasos del king. Porque traímos bombas para afincar, y esto nadie no lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal. Porque traímos bombas para afincar, y esto nadie no lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal. ¡Suscríbete al canal! Buena, buena, y mira la escena, estamos cerrando la novena, va a ser llena, y te soy sincero, nos tocó batear y Jesús tiene el madero, so. Ay, 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 canta y no llores, more, que vendrán tiempos mejores, con tristeza tu rostro no depores, que la paz es el gas que prende tus motores, tu esperanza está en los días 15, espero, debería estar en el día tercero, y no me llaman los bomberos, más prende el noticiero porque... La casa se puso buena, el gozo corre por mi pena, vamos a olvidarnos de la pena, que esta fiesta nadie la frena, sin parar. Esto es pa'l rico, esto es pa'l pobre, pa'l que le falta, pa'l que le sobre, pa'l que lo quiera, y no lo tenga, pa'l que lo tenga, y no lo quiera, para la iglesia, pa'l cacerío, pa' los que son y los que no son de los míos, y pa' los tigueres que andan en tispeta, y hasta los que andan en bicicleta. Porque traímos bombas para fincar, y esto nadie no lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal. Porque traímos bombas para fincar, y esto nadie no lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal. ¡Suscríbete al canal!